quito el website para que entonces tú puedas subir tu presentación. Así que, Angelixa, cuando quiera. Estamos grabando ya. Ok, excelente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otro webinar del Consorcio HEDS del Hispanic Education and Technology Services. Para los que entran por primera vez a nuestros webinars, mi nombre es Yubelkis Montalvo, soy la directora del Consorcio HEDS y estoy muy complacida de tenerlos a ustedes. Como dije hace unos momentos, que no estábamos grabando aún, tenemos para este webinar más de 500 personas registradas y tenemos de sobre 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico, tenemos nuevamente dos universidades de Estados Unidos, las universidades de México que nos han acompañado durante estos webinars. En esta ocasión tenemos una nueva institución de Panamá, la Universidad Tecnológica Oteima, y también tenemos a nuestros vecinos de la República Dominicana de la Universidad Guapa. Así que, bienvenidos a todos. También tenemos maestros del Departamento de Educación y tenemos también maestros de colegios privados que han entrado, así que le damos la bienvenida, y también tenemos de organizaciones como AFIRA y otras que han entrado. Tenemos también, por ejemplo, hasta de Panpepín. Tenemos aquí, según veo en la lista, tenemos de varios recintos de la Universidad de Puerto Rico, Interamericana, Ana Jiménez, de todas nuestras instituciones, y de un gran sinnúmero de organizaciones también, al igual que, como dije, maestro, de escuelas superior y de escuelas desde kinder hasta grado 12, tanto de escuelas privadas como del Departamento de Educación. Así que, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un tema bien interesante sobre, ¿verdad?, lo que es la realidad virtual, y tenemos a uno de los expertos en el área, que es el profesor Antonio Delgado de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Antes que nada, como siempre, hago unos anuncios muy importantes. Hoy, como tenemos un grupo tan grande, como saben, Blackboard Collaborate automáticamente cancela el chat, cancela el audio y el video de los participantes, solamente los moderadores tenemos acceso a eso. Así que lamentamos ese inconveniente. No obstante, como saben, al final, cuando ya todo está estable y ya, ¿verdad?, estamos por acabar a 15 minutos antes de terminar, abrimos a la sección de preguntas y respuestas, y ahí van a tener la oportunidad de conectarse o de publicar sus preguntas en el chat. Cuando esté habilitado, ¿qué les dejaremos saber? Como saben, en nuestro website, heads.org, pueden encontrar todas las grabaciones de todos los videos, ¿verdad?, que hemos, de todos los webinars que hemos hecho. Pueden ir desde aquí, desde Our Services, en el enlace tanto de English Webinars, les interesa también ver lo que hemos ofrecido en inglés, con expertos de universidades en Estados Unidos, de miembros de heads, y en Spanish Webinars. Aquí, cuando hacen clic, van a ver rápidamente que es la misma página donde ustedes se registran. Ahí van a ver, si se fijan aquí, al final de la página es donde se registran. Pero aquí van a ver desde el 14 de abril, que dimos el primer webinar, pueden acceder a la grabación y también a las presentaciones de los profesores, ¿verdad?, de los recursos expertos que nos dieron su presentación. Así que aquí les recuerdo que el último webinar, hasta el momento, no hemos coordinado más ninguno, que vamos a tener para cerrar con broche de oro, va a ser el miércoles 13 de mayo, y va a ser muy interesante, va a ser sobre regulaciones, el tema de regulaciones y flexibilidad en la época de coronavirus. Va a ser el miércoles, como les dije, a la misma hora, a las 3 de la tarde, y esta vez vamos a tener de invitados a la doctora Hilda Colón Plomey, vicepresidenta del Middle State Commission on Higher Education, que es la agencia acreditadora que supervisa las instituciones en Puerto Rico de Educación Superior, y también vamos a tener a la licenciada María Varas García, directora ejecutiva de la Junta de Instituciones Postsecundarias, y esto va a ser moderado por la doctora Giselle Tapia, vicerectora asociada de licencias de acreditaciones de la Universidad de Ana G. Méndez, recinto de CUPEI. Así que saben que simplemente se registran aquí, cuando se registran, si ya tenemos disponible el enlace, les va a llegar en la confirmación el enlace para conectarse, si no, no se preocupen porque Yeliza Castro, nuestra ayudante ejecutiva, siempre el mismo día del evento, ¿verdad?, del webinar, se lo envía unas horas antes, así que estén pendientes. ¿Ok? Quería indicarles que mañana en Next Events, hoy estamos teniendo este webinar, y mañana tenemos el segundo Student Leadership Showcase con estudiantes, este va a ser, es totalmente libre de costo, va a ser por Zoom, y vamos a tener al doctor Joe Díaz hablando sobre el tema, no es lo mismo quedarse quieto que no hacer nada, muy interesante, así que por favor ayúdenos a promover esta información con sus estudiantes. Y también por último les digo que aquí están los libros en este banner, donde pueden descargar lo que hemos realizado, ¿verdad?, con HEDS y con el doctor Juan Tito Meléndez y otras organizaciones que se han publicado esos libros que pueden descargar totalmente libre de costo. Ahora voy a terminar aquí rapidito de compartir para que el profesor Antonio Delgado, en lo que yo leo un corto, ¿verdad?, datos biográficos de él, pues pueda ir subiendo su presentación, y antes que se me olvide, quiero decirle que ya hemos activado a dos de nuestros estudiantes internos que trabajan con nosotros en la oficina remoto para que nos ayuden con los certificados, porque Yeliza nos acaba de informar que en estos webinars que hemos dado hemos superado la cantidad de 4,000 personas que se han registrado, así que tenemos una gran cantidad de certificados por preparar, así que les pedimos su paciencia como siempre, y les va a estar llegando en las próximas semanas porque ahora tenemos ayuda, ¿ok? Así que muchas gracias, como siempre, no nos molesta recibir sus e-mails, si ven que no le ha llegado su certificado, recuerden enviarlo a info.hets.org. ¿Ok? Ahora, sin más preámbulos, voy a leer unos breves datos del profesor Antonio Delgado, es coordinador instruccional y coordinador de educación a distancia en el proyecto Título 5 de la Universidad Puerto Rico de Cinto de Arecibo. Posee un bachillerato en telecomunicación, especialidad en producción para la radio y televisión, y una maestría en sistemas de instrucción y tecnología educativa, con especialidad en uso educativo de la computadora y diseño instruccional de la Universidad del Sagrado Corazón. Actualmente elabora como coordinador, como bien les dije, de proyecto de educación a distancia de Título 5 en la Universidad de Puerto Rico de Cinto de Arecibo, también ofrece conferencias, charlas y talleres, que de hecho ha dado talleres con nosotros presenciales de capacitación, enfocados en edu-tecnología a la comunidad docente, tanto de Recinto y de otros, como lo hizo con nosotros, con HETS. Es docente virtual internacional en el programa de maestría con mención en tecnología educativa de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú, y cuenta con experiencia de freelancer educativo colaborando con diferentes instituciones educativas de nivel superior y organismos educativos independientes. Y también ha sido profesor del Departamento de Educación Elemental de UPRA, del Departamento de Educación y del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que, sin más preámbulos, queremos dejar con ustedes al profesor Antonio Delgado, quien va a estar compartiendo con nosotros el interesante tema sobre realidad virtual. Adelante, profesor. Saludos, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Qué bueno, pues, Yuvelky, a ti, muchas gracias por permitirme estar aquí hoy compartiendo con toda la comunidad de HETS. A Yelixa también, gracias por toda la asistencia técnica que me ha brindado para llegar aquí y conectarme con todos ustedes en la tarde de hoy. Súper emocionado. Veo 263, por lo menos, en mi máquina. Está muy bueno, súper contento. Gracias a toda la comunidad latinoamericana, universidades de aquí de Puerto Rico y de todas las latinoaméricas, que son muchas. Encantado de tenerlos aquí y espero que disfruten de este taller que les tengo preparado para ustedes. Voy a hacer un anuncio de que voy a cerrar la cámara, ya que voy a compartir muchas pantallas y voy a utilizar ancho de banda. Por lo tanto, voy a apagar mi cámara para compartir mis pantallas y que no tenga ningún tipo de problema de conectividad con ustedes para mostrarles las herramientas y mostrarles la presentación que tengo preparada para todos ustedes. Bien, pues, vamos entonces a comenzar. El taller se trata sobre realidad virtual en la educación a distancia. Creo que este tema llega en un momento indicado porque estamos pasando por una situación de emergencia que nadie, ni los futuristas, ni los teóricos, ni mucha gente que habla un poquito sobre el futuro, y a veces yo me incluyo porque me gusta hablar sobre el futuro de la educación, pero ninguno nos imaginábamos que esto iba a pasar. Y así es que eso me motivó a ir entrando, usando algunas herramientas, algunos recursos que nos pudieran a nosotros aumentar nuestro esfuerzo humano para propiciar aprendizajes. Y obviamente la tecnología no es la solución, la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar para aumentar ese esfuerzo humano, para buscar la manera de desarrollar unas capacidades cognitivas que son muy importantes que se vayan desarrollando. En esta era del siglo XXI, para preparar a nuestros jóvenes y nosotros mismos hacia lo que viene ya, que llegó, que es la Cuarta Revolución Industrial, y con la Cuarta Revolución Industrial viene la Universidad 4.0, la Escuela 4.0, vienen cambios en todos los ámbitos en los que nosotros laboramos, compartimos, desarrollamos, así es que esto es lo que vamos a tocar, vamos a definir el concepto de lo que es realidad virtual, una lista, son muchos los beneficios, son muchas las limitaciones, yo creo que vamos a salir muchos de nosotros con muchas preguntas, más preguntas que respuestas, pero yo creo que de eso se trata la educación del siglo XXI, ir pensando cómo vamos a construir el futuro desde ahora. ¿Qué usos pedagógicos? Eso lo vamos a compartir, lo quiero compartir con ustedes. ¿Qué usos pedagógicos podemos dar a la tecnología? El equipo, esto es bien importante, para entrar en esta dimensión, pues se requiere un equipo tecnológico. Y por último, pues quiero compartir con ustedes cuatro herramientas que son gratuitas. Y luego pasamos a las rondas de sus comentarios, cualquier aportación que quieran hacer y las preguntas. Ya como 15 minutos antes de las cuatro, se va a activar nuevamente el bloque de chat para que ya ustedes puedan ir haciendo las preguntas, y Yelixa, dentro de lo que ustedes escriban en el bloque de chat, pues tratará de anotar las preguntas de algunos de ustedes. Posiblemente algunas de las respuestas no las tenga, pero confío en que entre todos nosotros, pues nos podamos ayudar, porque de eso se trata la educación. Bueno, vamos a comenzar, compañero. La realidad virtual es un componente, un elemento nuevo que está llegando a la educación, y yo creo que lo que se iba a tardar dos meses ha tenido que moverse en dos o tres semanas. Se ha tenido que avanzar todo lo que nosotros hemos estado publicando en nuestros blogs, en nuestros entornos de curación de contenido, lo que nos dicen que es que esta tecnología estaba para llegar un poquito más tarde. Y ahora, todo lo contrario, ahora ha llegado más temprano de la cuenta. Así es que cuando hablamos de realidad virtual, y estamos hablando de lo que se conoce pues como un software, un entorno que simula de manera tridimensional diferentes dinámicas, donde la persona, que es el usuario, en este caso lo aprendí hablando de educación, y lo que hace es que va entrando, adentrándose en un mundo artificial, en un ambiente artificial que prácticamente uno se cree que está ahí en ese mundo artificial. Y que recibe una serie de estímulos visuales, auditivos y táctiles, ¿verdad? Algunos sensoriales. Todavía el olor pues no está, ya quizás en los comandos de voz eso va a estar pronto, eso es lo que va a venir y va a llegar en los comandos de voz, va a ser una de las tecnologías que va a impactar el campo de la educación, el campo del comercio, muchas cosas. Y entonces pues, de eso se trata, ¿no? De cómo creamos un mundo inmersivo, lo que podamos introducir a los jóvenes para que se sientan que están reales en ese mundo. Y que hay tres elementos que son bien importantes, tres condiciones. La parte de la simulación es la capacidad que nosotros tenemos de generar esos mundos, esos espacios o esos entornos. Entornos diferentes donde suceden cosas. Algunos entornos emulan un aula o un laboratorio. Otros entornos emulan situaciones de la vida real. Un accidente de avión, un fuego, cómo manejar un vehículo. Ese tipo de simulaciones en los que la gente interacciona. Ahí entramos al segundo elemento, la interacción. Se refiere, ¿cómo hacemos que las personas se muevan, cojan, manejen, piloteen, o mezclen unas soluciones con otras, generen gestos, generen lo que se llama el body language, que ocurre, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo físico. Pues eso mismo tiene que emularse en estos ambientes de realidad virtual. Esos sentimientos, esas emociones. Y también la parte de la percepción, que es nuestros sentidos sensoriales. La parte auditiva, la parte táctil, la parte visual. Son elementos bien, bien importantes para darle ese sentido de realidad a la persona. Que se sienta que está ahí, que uno escuche sus emociones, sus gritos, su sonrisa, que hable, interaccione y comparta. ¿Qué está pasando en la realidad virtual, compañeros? Les invito a que descarguen el reporte de EduCode 2020 de la educación superior, Teaching and Learning Edition. Lean qué es lo que está pasando con la educación superior del 2020 al 2025. Y comparto con ustedes este gráfico, esta imagen. Realmente, ¿qué es lo que va a venir? Miren, esto es lo que va a venir en la educación. Lo que son las tecnologías de aprendizaje adaptativo. Lo que viene siendo el Machine Learning. Hay aplicaciones de Machine Learning de la inteligencia artificial, máquinas que aprenden. No solamente que aprenden conceptos, aprenden a enseñar, aprenden a interaccionar con la gente. Y las analíticas de aprendizaje, las analíticas sociales también, todo este tipo de tecnología, va a impactar nuestro campo de la educación. El diseño introduccional va a ser algo mucho más que montar cursos en Blackboard o en Canva. El diseño introduccional va a evolucionar completamente. Tenemos que ir hablando más que de un diseño de la instrucción. Tenemos que diseñar ecologías de aprendizaje. Tenemos que diseñar entornos de aprendizaje. Tenemos ahora que ser ingenieros de mundos inmersivos. El diseño instruccional no se puede quedar en montar cursos en Blackboard y en e-learning. Esta carrera, esta rama de la educación ha ido evolucionando grandemente. Ya no se trata solamente de diseñar la instrucción. Hablamos de diseñar la experiencia de aprendizaje. Va a adentrarse mucho el diseño del usuario dentro de la pedagogía, que para eso son estos mundos inmersivos de la realidad virtual. Ahí entra el UX Design. Estamos hablando también de recursos educativos abiertos. Y eso el doctor Mario Núñez de Mayagüelo vino introduciendo hace prácticamente 10 años. Que se ha estado hablando de eso. Y nuestras universidades todavía no han entendido el mensaje de la importancia que tiene. Y estamos viendo los cursos de Harvard. Estamos viendo cursos MOOCs. Estamos viendo objetos de aprendizaje gratuitos para que la gente aprenda. Porque ya el aprendizaje no es un proceso que se hace encapsulado en el aula. El aprendizaje del siglo XXI y ahora en el 2020 esto se va a marcar en grande. Este aprendizaje del siglo XXI es abierto global. Ya no es cerrado, compañeros. Tenemos que ir pensando como está haciendo ahora JETS con este tipo de seminarios virtuales. Porque el aprendizaje ya no está encapsulado. El aula ya no es el lugar exclusivo de aprendizaje que necesita la sociedad del siglo XXI. Las universidades, los organismos educativos como JETS, tienen que ir pensando en cómo globalizar el proceso de aprendizaje de nuestra sociedad. Y por último, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual. Realidades mixtas. ¿Bien? De los mundos inmersivos. Realidad virtual, realidad aumentada. Haptic, tecnología. Todo esto. Es increíble lo que viene para la educación. No podemos quedarnos deseosos de que en diciembre las cosas vuelvan a la realidad, compañeros. Esta es la educación que viene. Y si nosotros las rechazamos, si nosotros nos resistimos a esta educación, lamento decirles que lo van a hacer otros educadores. La tecnología no nos va a reemplazar a ninguno de nosotros los educadores. Los que sí nos van a reemplazar son aquellas personas que sepan usar la tecnología. Así que tenemos que irnos moviendo hacia estos mundos y a ir aprendiendo cosas nuevas dentro de nuestra rama. No podemos quedarnos como docentes en el aula. Ahora tenemos que ser, prácticamente tenemos que ser, tener muchas facetas. Hacer muchas cosas dentro de nuestro campo de estudio. Ir ramificándonos, ir haciendo otras cosas, ponernos nuevos sombreros para aumentar nuestro nivel de empleabilidad. ¿Bien? Así que dentro de los beneficios que tiene la realidad virtual, ahí están viendo algunos de los ejemplos. Hay ahora la ventaja, compañeros, de que están saliendo recursos que son gratuitos y otros de bajo costo, que son los premium. ¿Bien? Y los gratuitos se les llaman los freemium. Yo te doy estas funcionalidades gratis que son limitadas, pero si tú haces un upgrade a la versión premium, tienes estas funcionalidades que te permiten hacer más cosas. Y estas son las que son totalmente gratuitas. Y que no tienen, tienen muy buenas funcionalidades. Pero también lo que hacemos hoy dentro de este campo es emular lo que es el trabajo y aprendizaje del mundo real. Y no hay accidentes, no hay consecuencias grandes. Se aprende muchísimo de los errores que cometemos. Hay, hay unas capas sociales que se van creando dentro de la tecnología. La tecnología no vino a deshumanizarnos. Si usamos bien la tecnología, lo que la tecnología hace es que va a añadir más capas sociales dentro de nuestra interacción tecnológica en estos mundos. La clave está en saber utilizar las herramientas. La tecnología no va a mejorar la educación. La tecnología no es la solución al problema educativo. Es el uso que nosotros le demos a la tecnología lo que puede ayudar en diferentes elementos a ir mejorando algunas necesidades y algunas debilidades y algunos rezagos o deficiencias de nuestro sistema educativo. Pero no es la solución completa. Las clases son bien interactivas. Lo que yo he hecho con los estudiantes, cómo ellos participan, se desenvuelven, corren, brincan, saltan en estos mundos. Es algo increíble. Estudiantes universitarios parecen niños de escuela elemental cuando entran en estos mundos porque entran ahí, participan y quieren verlo todo, quieren tocarlo todo, quieren hablar, quieren correr, quieren hacer muchas cosas. Es bien maravilloso ver las conductas de los estudiantes. Y es bueno investigar qué ocurre aquí dentro de estos mundos. Es bien importante el movimiento. Cómo podemos usar objetos. Cómo hacemos mover las figuras. Cómo creamos cosas para que llame la atención de los estudiantes y hagamos de un proceso educativo bien ameno, bien diferente. Y obviamente las reducciones, ¿sabes? El costo en gasolina. Ahora mismo yo he economizado tanto de mi sueldo como profesor en la universidad. No tengo que gastar gasolina, no tengo que pagar peajes, no tengo que gastar dinero en alimentos, no tengo que echar a lavar ropa todas las semanas a la lavadora. ¿Sabes? Son muchos costos. Alimentación, mantenimiento del vehículo. ¿Por qué? Porque esta situación ahora mismo hace que nuestro dinero rinda más. Porque son muchos los gastos que nosotros, esos gastos recurrentes. Pero también, como toda tecnología que tiene sus beneficios, también tiene sus limitaciones y también genera otros problemas. ¿Ok? Esto no significa que esto es una solución y vamos por aquí a lo loco, ¿no? Para, yo quiero hacer algo con mis estudiantes. Sino que, si no hay objetivos claros, ¿qué vamos a hacer en estos mundos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué esperamos de los estudiantes? ¿Qué niveles cognitivos nosotros queremos desarrollar y afianzar? Si no tenemos eso, la tecnología no sirve para nada, compañeros. Se necesita un equipo tecnológico. Esto es una de las cosas, ¿verdad? Lamentablemente hay una brecha tecnológica, hay una brecha de conectividad en internet y también hay una brecha cognitiva, hay una brecha de alfabetismo tecnológico, ¿sabes? Este es un problema grande, pero para los poquitos que pueden tener y usar estas herramientas, con los recursos que tenemos, sí hay muy grandes posibilidades. Necesitamos un buen proveedor de internet o un buen, ¿verdad? Por teléfono, para que pueda soportar los datos que consumimos. Y lo mismo pasa con el proveedor de internet para la transmisión de datos. Hay que conocer bien la interfaz y uno entra en estos mundos y no sabe para qué son los botones. Y no tenemos habilidades para diseñar elementos, pues va a ser una limitación bastante grande. Así que la brecha digital que la hemos experimentado, de hecho escribí un artículo en el blog que se llama El Corona Teaching, está en mi blog en Edomorfosis para aquellos que lo quieran leer. ¿Qué es el Corona Teaching? ¿Qué lo define? Lo invito a que lo lean. El Corona Teaching, lo pueden buscar en Google, Edomorfosis, y busquen el artículo porque habla, pues, de este pequeño problema que tiene que ver con la brecha digital. También se necesitan, hay entornos, bueno, hay algunos profesores que si Prezi los marea con el movimiento de objetos, de contenido, en estos mundos inmorsivos, pues sepan que tiende a marear un poquito más. Así que algunos profesores que usen los Googles o las máscaras de realidad virtual se pueden sentir físicamente o emocionalmente, pues, mareados, ¿verdad? Abrumados, agobiados por esos movimientos, ¿verdad? Y estos mundos inmersivos tridimensionales. Y un elemento bien importante, que todo lo gratuito está sujeto a cambios por parte de los desarrolladores. Entonces, lo que hoy puede ser gratuito, mañana ya lo ponen en freemium o le ponen un cargo y se acabó lo gratuito. O a veces la herramienta, pues, se elimina por, como ha pasado con algunas, que han sido tan y tan buenas que los desarrolladores han tenido que cerrar y por siempre cerrar, descontinuar el uso de la herramienta porque el uso ha sido grande y colapsa el sistema, porque las herramientas que tienen y los recursos de las redes gratuitos ya no van a basto. Todo esto puede pasar. ¿Ok? ¿Qué uso pedagógico, pues, tiene? Ahí se me pasó, pero bueno. Bueno, nosotros podemos, dentro de los usos pedagógicos de la realidad virtual, nosotros podemos utilizar esto para fomentar aprendizaje social, hacer experimentos, hacer exploraciones, conocer personas de otras partes del mundo, lo que se llama transculturalización, transculturalidad, es bien importante. Aprendemos otras ramas del conocimiento. Hacemos una educación diferente donde, y siempre digo esto, compañeros, usemos la tecnología para enseñar menos y para generar más aprendizajes. Esta tecnología digital se hizo para empoderar a los estudiantes, compañeros, no es para nosotros seguir dando clases y los estudiantes sentados, pasivamente tomando nota de mi discurso para estudiar lo que viene en el examen. Esa metodología está obsoleta, compañeros, no funciona. Hay que empezar a trabajar con el design thinking, hay que empezar a trabajar con el escape group, hay que empezar a trabajar con el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, el flip classroom. Es más, compañeros, más allá que el flip classroom, empecemos a practicar el flip roles. Cambiemos los roles, hablemos menos los docentes, hablemos menos y que los estudiantes sean los que hablen más, que sean los que dicten la clase, que sean los que ellos entren en debates, en dilemas, que ellos sean los que lleguen a los niveles cognitivos superiores. La memorización para un examen es un nivel cognitivo inferior, que no es lo que el mundo moderno está buscando en no solamente en los trabajadores, en los emprendedores, en los desarrolladores, en la gente de todas las ramas del conocimiento. La medicina, se está moviendo la telemedicina. El médico ahora va a tener que aprender a usar estas tecnologías para hacer consultas. De ahora en adelante, la telemedicina es la manera de nosotros llegar a un consultorio. Ya no tenemos que ir al consultorio médico y tener los riesgos de infectarnos con virus o bacterias. La telemedicina ya llegó para quedarse. Ahora hay que entrar al consultorio virtual del médico. Y el médico tiene que aprender a usar ahora estas plataformas tecnológicas. Vean el equipo que se requiere para entrar en los mundos inmersivos. Y hasta lo más sencillito, hasta lo más sofisticado. Es importante tener una buena computadora. Ahora mismo, el modelo de computadoras de la Windows es más nuevo. Es el sistema operativo Windows 10, la versión 1199. Lo que les gusta en las computadoras Mac, pues está la versión MacOS Catalina, que es la 10.15.4. Esos son los sistemas o las plataformas Mac y Windows más sofisticadas. Lo que está ahora mismo lo último en el mercado. Por lo general, este equipo tiene webcam y micrófono integrado. Yo dejo, ¿verdad? Para algunos que tengan todavía una computadora un poquito viejita que no tenga una webcam, pues la recomendación es usar una webcam externa. A mí me gusta mucho la Logitech, pero hay otras marcas. Y de la misma manera, pues un buen audífono, que puede ser inalámbrico, para entonces, pues, dar nuestras clases. Pero, a aquellos profesores que les guste mucho las herramientas más sofisticadas, que les gusta hacer podcasting, que les gusta grabar videos, este tipo de micrófono. Les puedo recomendar un modelo. El audio técnica, yo tengo el audio técnica. Es el micrófono cardioide condensador, que es un micrófono USB, que se puede conectar en la computadora. Es un micrófono unidireccional, que va a eliminar bastante los ruidos del exterior, y entonces va a recoger más nuestra voz. Así que es un buen equipo. Y, en cuestión de los Googles o las máscaras, la recomendación que yo les doy, compañeros, es que compren. Este equipo es caro. Vienen muchas máscaras o Googles. De hecho, en Amazon, ustedes pueden conseguir los cartones de Google para hacer realidad virtual. Y los cartones cuestan a duras penas 10 o 15 dólares. Hay muchísimas Googles o máscaras de realidad virtual, pero de estar desde lo más barato o más sofisticado hasta lo más caro. El modelo que yo, que es mejor ahora mismo en el mercado, que les puedo recomendar, es el modelo Oculus Quest. Y este modelo, en Amazon, está cerca de los 390 dólares. El otro modelo, que es un poquito más económico, es el Oculus Go, que está a un precio cerca, por ahí, de los 200 dólares. Si ustedes quieren tener, ir a los conciertos, para que sepan, compañeros, las mejores conferencias de educación se van a dar ahora en realidad virtual. Ustedes tienen una cámara o una de estas máscaras de realidad virtual, y ojalá que pudieran tener una Oculus. Esa va a ser la experiencia más grande de su vida. Desde su casa, ustedes pueden ir a los museos mejores del mundo, museos virtuales. Los conciertos ya no van a ser en los estadios, en los coliseos, en los lugares grandes. Todo esto se va a hacer ahora de manera virtual, y vamos a ver los artistas con este tipo de tecnología, que es la realidad virtual, compañeros. El mundo lo vamos a conocer a través de esta tecnología. Todo va a ser a través de la realidad virtual. La educación no se va a quedar atrás. Tenemos que movernos a este mundo, y por eso es este taller, para empezar a enamorarlo, y empezar a utilizar algunas de estas tecnologías y herramientas que les quiero compartir con ustedes. Voy a ver qué hora es, para tener una idea de cuánto tiempo tengo disponible para mostrarles. Antonio, sí, hasta los 10, 15 minutos más para poder abrir la sesión de preguntas, que sé que van a ser muchas. Y también quería decir que he visto que mucha gente se ha tenido que salir y reconectarse. Si están teniendo problemas con el audio, pueden conectarse por el teléfono que Yelisa puso cuando les envió el enlace. Abajo hay un teléfono, si tienen problemas con el audio, que pueden escuchar conectándose por ese teléfono. ¿Está bien? Gracias. Adelante. Sí, les recuerdo que la situación del audio se debe a que, como habemos muchas personas conectadas en la plataforma, pues la plataforma se tiende a saturar un poquito, así que las personas que entren, ya cuando hay 200 o 300 personas, tienden a tener dificultades con el audio. Por eso es importante seguir las instrucciones de Yelisa en el bloque del chat para que ustedes puedan escucharme a través del teléfono. Bueno, pues yo me quería tardar un poquito más, pero voy a tener que avanzar, porque realmente explicar las herramientas me va a tomar tiempo, pero por lo menos les quiero hacer una demostración pequeñita de las cuatro herramientas que yo aprendí a usar. Todas son gratuitas. Todas las que estamos usando con nuestros estudiantes en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Y son experiencias increíbles las que estoy haciendo con los estudiantes. Voy a detener ahora el sharing, porque vamos a empezar con la primera herramienta. Deme un momentito. Voy a salir del PowerPoint. Y voy a hablar de la próxima herramienta. Deme un segundito, porque tengo muchas pantallas abiertas al mismo tiempo. Y entonces tengo que abrirlas de a poquito para que no se me atasque a la computadora. La herramienta que les quiero compartir se llama Bitime. Esta herramienta ustedes la pueden instalar en teléfonos Android y iPhone. La herramienta Bitime lo que nos permite a nosotros es entrar en un mundo inmersivo que ustedes ahora van a ver en este video, que lo voy a pasar cortito. Vean el video. El vero plan. El vero plan. Ok, voy a quitarle el audio. Si se fijan, la cámara se está moviendo, porque la estudiante que se conectó conmigo está conectada desde su máscara de realidad virtual, que es ahí donde se coloca el teléfono. Vean cómo se ve. Bitime es una herramienta gratuita. La pueden instalar en su teléfono. Ese soy yo hablando. Y hay muchos escenarios aquí en Bitime. Ustedes pueden escoger este... Yo escogí como un estudio de televisión, como si fuera de estos programas talk show de Estados Unidos, donde se ve la gente, de la audiencia, y yo hablo. Yo estoy explorando la herramienta. Estamos haciendo la prueba. Así que estamos ahí conectados para hacer cualquier tipo de actividad o evento virtual utilizando estas herramientas. Hola. Ajá. Bien, qué interesante. Bitime tiene varios escenarios, y nosotros podemos compartir videos, podemos compartir imágenes, podemos chatear. Y si ustedes tienen una máscara de realidad virtual, se ve espectacular. Es como si tú estuviera dentro de un estudio de televisión y puede mirar 360 grados. Es una herramienta gratuita. La pequeña limitación es dos cositas. Esto consume datos del teléfono. Así que si nosotros tenemos una cuenta con datos limitados, sepan que nos va a hablar mucho de los datos del teléfono y también la batería. Es bueno tener el cargador de corriente, porque esta tecnología chupa bastante la electricidad, la energía eléctrica del teléfono, y nos consume datos. Así que ya saben, es Bitime. Voy ahora a compartir la otra herramienta. Bitime es gratis, y la pueden instalar en su teléfono. Voy, denme un segundito, y voy a ir rapidito, porque son cuatro herramientas que les quiero compartir, y en el tiempo que me queda. Y voy ahora a abrir otra pantalla para mostrarles. Vamos a arrancar con Virvela, ya que Virvela me consume ancho de banda. Para terminar y salir rapidito, voy aquí a... Aquí está. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Miren, Virvela es una herramienta, es un software. Ustedes lo instalan en la computadora. Y no funcionan ni en tablets, ni en teléfonos móviles. Virvela es un open campus en California, simula una universidad, y ustedes lo que hacen es crear su cuenta, diseñan su avatar, que ya yo hice los pasos, denme un segundito para... Vamos a ver si logro hacer el login, que llevo un rato cargando. Virvela, una vez ustedes creen su cuenta y creen su avatar, ustedes le pueden poner el color del pelo, lentes, si tienes barba, si estás calvito, para las damas los colores del pelo, la ropa, los accesorios... Se va a tardar un poquito, ¿ok? Porque tengo dos herramientas que consumen ancho de banda, que una es el Blackboard y el otro es Virvela, ¿ok? Así que es lo que viene de camino. Y entramos a Virvela al mundo, que ya viene por ahí, ¿eh? Ahí estamos. Vean qué maravilloso es Virvela. De hecho, ya hay personas, siempre aterrizamos aquí, en esta sección, y vean qué interesante cómo la gente habla, conversa, se mueve. Hola, ¿cómo estás? Esto es en inglés. Gracias, Crystal. ¿Cómo estás? No hace falta distancia, eso sí. Vean qué interesante, miren, aquí lo voy a llevar al auditorio. Puedo ir corriendo también para avanzar, tengo prisa. Bien, el auditorio, hay que reservar el espacio para hacer los eventos. Caben 400 personas en el auditorio y es expandible. Aquí realizamos nuestro primer congreso virtual iberoamericano. La Universidad de Puerto Rico es la primera en Puerto Rico en hacer un congreso sobre educación disruptiva aquí, en esta plataforma. Vean qué interesante, cómo yo me puedo mover y me puedo sentar y tener una vista periférica de las pantallas y de todo lo que está ocurriendo en este mundo. Puedo, una vez subo a la tarima, ya tengo control en la tarima. Vean la pantalla de Presentation Tool, cómo yo puedo navegar por diferentes sitios de internet y se van a ver aquí en la pantalla. Y tengo tres pantallas, o sea, yo puedo hacer que cada pantalla aquí en Virvela se muestre algo diferente. Un video, una presentación, una galería de fotos corriendo. Y nos sentamos por aquí, si tenemos, somos invitados. Bien. Y vean qué interesante todo lo que podemos hacer en Virvela. Voy a centrar aquí la pantalla. Otra cosa que podemos hacer en Virvela son los gestos. Voy aquí en mi perfil, si yo quiero saludar a alguien, me oprimo F1, estoy en una Mac, entonces no puedo, le saludo, puedo aplaudir, puedo bailar, podemos hacer incluso movimientos como flip, hay que saber un poquito el lenguaje de Virvela. Ah, este no me salió. Ah, si no, se me olvidó. Ok. Tiene sentimiento, ¿verdad? De tristeza, de prisa, de duda, todo eso, body language, se hace aquí en Virvela. De verdad, es un mundo maravilloso. Miren, en Virvela, yo me puedo teletransportar, voy aquí en go to y puedo ir, si quiero ir al teatro y quiero tener una clase más privada con mis estudiantes, aquí en el teatro, vean qué bonito se ve para un grupo más pequeño y vean que puedo reunir mi clase, si todos tuvieran, ¿verdad? una buena conectividad de internet, puedo dar mi clase aquí y tengo la pantalla disponible. Tenemos también, aquí en Virvela, hay muchas cosas, hay muchas actividades de los viernes para los que les interese instalar Virvela. ¿Dónde Virvela genera dinero? Pues miren, Virvela genera dinero, vamos a ver si llevo rapidito para el último sitio que les quiero mostrar. Virvela tiene unas oficinas, a ver, no me va a llevar, están privadas. You have the quick start guide. Ok, I think this is, this one is specifically for a team suite. Voy a bajar el audio. Ok, miren, Virvela genera 20 millones anuales alquilando oficinas virtuales. Aquí está el equipo de Virvela, los desarrolladores, pero ellos tienen oficinas y aquí hay compañías importantes, no solamente de tecnología, hay compañías de bienes raíces, hay compañías de abogados, hay compañías de ingenieros, que ellos alquilan estos espacios y el alquiler para una compañía con 10 personas, es el mínimo, es de 100 dólares al mes. Si ustedes quieren alquilar y tienen un startup, una compañía o heads, quiere alquilar su oficina con los 10 empleados que tiene, por 100 dólares al mes, pueden comprar una oficina aquí en Virvela. De estos que Virvela genera ingresos, compañeros. Bien, Virvela es un mundo maravilloso, los invito a que lo instalen, es un campus abierto, ustedes pueden entrar a muchas áreas y usarlo para la educación. Vamos entonces a salir. Excelente. Antonio, tú, para que estén con nosotros, que ya activamos el chat, por si tienen alguna pregunta o duda, ya está activado el chat, así que pueden con mucho gusto escribir sus preguntas ahí, para que puedan, ¿verdad? Para que Antonio pueda. Y ya vamos entonces al final que Antonio termine su presentación, pues compartirle las preguntas. Gracias. Bien, y me quedan dos herramientas, así que las voy a tocar rapidito, cinco minutos cada una, para ir a la ronda de preguntas y dudas. Así es que vamos aquí. Y déjame activar la parte de los navegadores, que el chat está volviéndose loco. Y vamos ahora a compartir la herramienta. Déjame un momentito, que parece que yo cerré la pantalla de Google Chrome. Ok. Vamos ahora a compartir, y yo quiero compartir, aquí LearnWrites. Esta es la herramienta que les quiero compartir, se llama LearnWrites. Voy a entrar, y hacer una vista, por lo menos en un momentito, para que ustedes vean el LearnWrites, ustedes pueden, esta es una herramienta de web, no tienen que instalar nada, y funciona en el teléfono móvil, funciona, en, tablets, y funciona, en diferentes plataformas, en la computadora, pues súper mejor todavía. Aquí, voy a ir subiendo las escaleras, no se camina como en Birbelas, son unos puntos, que se van marcando, y entonces uno se va moviendo. Una ventaja que tenemos aquí, con esta plataforma, es que nosotros podemos, hablar con los bots. Me paro aquí, frente a uno de los bots. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Tarre. Acabas de ingresar a la sala virtual, del profesor Delgado. Aquí se realizan encuentros sociales, conferencias, conversatorios y charles, temas relacionados, a la disrupción educativa, del siglo XXI. Abajo en la escalera, se encuentra Amy. Dale un clic, a la marca azul, frente a ella, para escuchar las instrucciones, de participación, en esta sala. Te invito a que saques fotos, y compartas con los participantes, que asisten al evento. Pásala bien, y que aprendas mucho. Bien, así que vean, como nosotros, podemos interactuar, con los bots, que son estos muñequitos, el bot que voy a intentar llegar, es, mi esposita linda, déjame ver si me puedo parar, por aquí al ladito de ella. Bien, ahí está, y lo mismo, puedes accionar con ella. Hola, mi nombre es Amy, y seré tu asistente virtual. Te doy la más cordial bienvenida, a la sala del profesor Antonio Delgado. Para tomar asiento, haz un clic, en cualquiera de los puntos azules, que encuentres disponibles. En breve, daremos comienzo al evento. Es importante, que ajustes tu micrófono, para conversar, con el conferenciante, y los participantes. Luego, manténlo silenciado, mientras se desarrolla la actividad. Utiliza el bloque del chat, en todo momento, para compartir ideas, hacer preguntas, y mantenerte comunicado, con los demás participantes. Mantén comunicación, con el profesor Delgado, en las plataformas sociales, de Twitter, Facebook, y LinkedIn. Lo puedes contactar, buscando su nombre de marca, Edumorfosis, que tu experiencia, virtual enriquecedora. Bien, y entonces, pues vean, que bonita se ve la sala, voy a volver a subir, a la parte superior, para que ustedes puedan ver, yo le he añadido, elementos, hice una tarima, en el área de estar, y también, puse decoraciones, tridimensionales, obras de arte, para estar, y compartir, y nosotros, pudiera habilitar, pues las herramientas, de video, las herramientas, de audio, yo puedo dar una clase aquí, en este mundo, voy a ubicarme por aquí, ups, quería irme de la parte, iba a dejar volver, una mujer, nos podemos ubicar, miren ahí, como yo puedo compartir, videos, puedo compartir, presentaciones en PowerPoint, para toda la audiencia, los puntos azules, para que la gente, se ubique, y se sienten, vean como nosotros, compartir, diferentes recursos, en esta sala, activar el bloque del chat, el video, el audio, hacer interacción, y podemos dar, una experiencia, de aprendizaje, bien, bien chévere, con nuestros estudiantes, bien, así que, ahí está la herramienta, de Learn Pride, voy a compartir la última, para terminar, entonces, con el taller, déjame activar, déjame un segundito, me salí, estoy en falta, voy, vuelvo acá, y voy a compartir, y voy a compartir, la última herramienta, que se llama, FrameVR, y en FrameVR, es otra herramienta, desde web, es gratis, no tienen que instalar nada, y en FrameVR, ustedes crean, una sala virtual, donde pueden hacer, conferencias, actividades, esta es mi sala, virtual, ok, puedo activar, la cámara web, vamos a ver, si hoy me funciona, ahí está, mírala ahí, y mientras yo doy clase, puedo compartir, y vean como yo me puedo mover, con las teclas, y puedo recorrer, las diferentes secciones, de exhibición, con fotos, ahí está nuestro proyecto, educación, aquí está, no se ve, se ve un cuadro negro, ah, caramba, no se ve la imagen, ni nada, no, se ve un cuadro negro, no sé si es que está todavía, ah, ok, puede ser eso, sí, pues mira, voy a compartir, dale, le dice share, bueno, tiene share, porque si no, no se ve el cuadro negro, pero no, voy a mantener el sharing, y voy a compartir el link, para que la gente pueda entrar, exacto, si están pidiendo los links, de esos, por favor, escribe en el chat, que ya está, y te voy a ir leyendo, en lo que subes eso, algunas preguntas, que han hecho, en el chat, Emeline Díaz, nos dice, que si pudiera repetir, las especificaciones, recomendadas, de las computadoras, para poder correr, ¿verdad?, programas, en general, ¿verdad?, y también, que si se puede usar, en cursos de enfermería, pues mira, el Learned Rights, tiene, escenarios de enfermería, para atender, diferentes casos, hay que saberlo, buscar bien, este, pueden anotar, en el chat, el nombre de esa, pues mira, estoy, déjame ver, porque yo estoy, déjame ver, ahora, tenía que darle algo, porque el link, que voy a compartir, que estoy compartiendo ahora, para que entren, los que gusten, pueden entrar, al Learning Commons, virtual, de nuestra universidad, la que es redactivo, y la herramienta que voy a escribir, Learned Rights, cuando ustedes creen, es Learned de aprender, Learned, yo lo estoy escribiendo mal, por la prisa, tú estás en el chat, de Everyone, ¿verdad?, sí, Learned Rights, ok, sí, lo están viendo todo, perfecto, gracias, entonces, cursos de enfermería, es Learned Rights, sí, tiene algunas cosas, de enfermería, que hay que explorarlas, porque yo aprendí a usar la herramienta, y creer mi entorno, pero, no escudriñé, qué más, ¿verdad?, dentro de esos mundos inmersivos, hay, y, 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 he visto videos, de escenarios de enfermería, dentro de la plataforma, y de otra disciplina, así que, hay que saber entrar, porque no sé si esas, esas herramientas son pagando, para accederlas, ¿bien?, que hay que escudriñar un poquito, sobre esas funcionalidades, pero si entendí correctamente, en principio, es que uno crea su propio entorno, exacto, tú escoges unos escenarios, creas tu entorno, y, 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 tengo gente que está conectada, que la trabaja en el audio, es que tengo gente en Leonbride, vas a ver cómo bajó el audio, ok, pero ya hay gente que está conectada, y, compartiendo conmigo aquí en Leonbride, veo muchas esferas aquí, si pueden bajar el audio, se los voy a agradecer, pero eso es gente de nosotros, preguntas de, de Yubelkis, este, así que los que estén en, en Leonbride, si pueden bajar el audio, por favor, se los voy a agradecer, para que ya no se escuchan, o con el mute, si pongo el mute, mi, no, yo soy de los que están allá, allá tienen que bajar el audio, tienen que bajar el audio, pero son gente de nuestro propio webinar, están ahí, o el audio, o los oigo ustedes, compartí el link, ah, pues bajen el audio, por favor, entonces, preguntaron, el equipo que se necesita, para estas aplicaciones, que tú hablaste de una computadora, ¿verdad? normal, voy a tener que salirme, un momentito del frame, porque, me está generando, el feedback, no se ve, no se ve, pero, ya vieron el link, te vas a compartir, ahí está, lo compartí, mira, y, aquí, mira, yo te, el equipo que yo estoy usando, mi Mac, no estoy usando ni audífono, ni micrófono, nada, ya tengo la cámara, es lo que tiene el equipo, esto es lo más barato, lo más sofisticado, ahora, si ustedes quieren entrar, en estos mundos inversivos, que son bien sofisticados, telemedicina, conciertos, ir a museos, lo recomendable, es la Oculus, ¿bien? Porque eso es, tú entrar en ese mundo, ¿sabes? Es recobrer el mundo, tú vas a aprender un montón, conoces gente de otros países, tú vas a rebasar el tiempo, vas a rebasar los continentes, vas a rebasar las limitaciones cognitivas, vas a rebasar un montón de cosas, que nosotros no podemos hacer en la física, pero, hay que investigar, lamentablemente, pues, una tecnología que, que, ¿verdad? Sí. Sí, y precisamente en esa línea, M. Rivera comentó, que no estaba de acuerdo, con lo que planteaste, sobre el ahorro del sueldo, del sueldo del docente, porque, aunque sí, reconoce que hay ahorro, pero que también hay otros gastos, como el internet, el celular, la energía eléctrica, equipos tecnológicos, sin contar que la educación en línea, requiere que el profesor, esté más tiempo en su curso, y que esto del ahorro del sueldo, da una perspectiva, perspectiva incorrecta, menciona ella. Bueno, estoy gastando lo mismo, que cuando tenía mi trabajo físico, en internet, estoy gastando lo mismo, que gastaba antes de la, sabes, no es un gasto adicional, para el que no lo tiene, sí, es cierto, pues, sí representa, entonces, es un gasto, ¿verdad?, recurrente de conectividad, pero en mi caso, ya yo tenía, ya yo tengo energía eléctrica, ya tenía internet, tengo el equipo, así que mi inversión ha sido, prácticamente cero, porque ya dispongo, de esta tecnología. Exacto, sí, exacto, que eso, obviamente, que hace la salvedad, que es para los que ya estaban en ese mundo, pues, obviamente, hay un ahorro sustancial, que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, aquí, Elvin Negro nos pregunta, que si nos puedes recomendar, algunos programas, que ya he visto, que has puesto, si puedes ponerlo, los enlaces, vela, de los que mencionaste, como lo has hecho, y también, otros están felicitando, diciendo que está muy interesante, que muchas gracias, ya te hice la pregunta, de lo de los cursos de enfermería, hay una pregunta, de Janet López, hola Janet, ¿cómo estás?, que siempre hace preguntas en nuestros webinars, ella pregunta, que si la universidad, paga el costo de la sala, que tú estás utilizando, Antonio, entiendo que no, ¿verdad? Y el B-Cloud, y Learn, Bright, ni ninguna, esto es, el costo es cero, compañeros, todo es gratis, y bueno, para más decirles, que hicimos un congreso internacional virtual, en Virvela, y ustedes saben, que coordinar un congreso, es un staff, ¿sabe?, mucha gente, lo hicimos cuatro personas, entre cuatro empleados, mis tres compañeros y yo, corrimos un congreso internacional, el gasto, cero, ¿bien?, todo fue digital, no gastamos en papel, no gastamos todos los certificaciones, los certificados fueron digital, las promociones, hicimos una página web, los recursos eran internacionales, de España, Perú, y de Puerto Rico, ¿sabe?, no gastamos dinero, pagar pasajes, hotel, comida, nada. Sí, Antonio, te iba a comentar, que si no vas a poner ninguna otra herramienta, que si puedes activar tu cámara, para que te vea, me reconozcan, y entonces, María Márquez, pregunta, o nos dice, que si puedes poner, en el chat, escribir el nombre, de la primera herramienta, que enseñaste, la primera, sobre realidad virtual, la primera. Vamos a abrir la presentación, porque ahí están los nombres. ¿La presentación está en los nombres? Sí, en la última diapositiva. Ah, perfecto, porque si nos las hace llegar en PDF, nosotros junto con la grabación, pues también subimos la presentación, para que la gente la tenga, pero si lo tienes ahí, y lo quieres poner en el chat, pues fabuloso, porque parece que quieren quemar fiebre. Profesores. Alma Vega, hola, saludos a Alma, dice que excelente presentación, Antonio, ella dice que el único problema que le ve, es la capacidad de conexión, y ancho de banda, obviamente, porque en Puerto Rico, sabemos, como tú bien mencionaste, las limitaciones, que son una limitación, pero que le parece excelente. Ah, ahí está la presentación, muy bien. Y entonces, Clorimar Vázquez pregunta, para usar estas aplicaciones, ¿hay que tener equipo de realidad virtual? Entiendo que no, que él solo la máscara, ¿no? No, no hay que comprar, solamente tener el equipo, computadora con webcam, y micrófono integrado. Y ya con eso, yo les doy esas otras herramientas, para aquellos que quieran ya adentrarse en un mundo inmersivo, de la mucho más, con más interacción, donde los ambientes son más de riesgos, escenarios del mundo real, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, sí se recomienda tener una máscara, un Google, ¿verdad? y nuevamente, el mejor equipo, recuerden que hay muchas máscaras, pero el mejor equipo ahora mismo es el Oculus. El Oculus. Si ustedes entran en Amazon, pues, tienen infinidad de máscaras, de realidad virtual, y a diferentes precios, desde lo más económico, hasta lo más caro que es ese. Sí. Entonces, mi profesor de doctorado, Marcos Torres Nazario, saludos profesor, pregunta que cómo califica a Second Life con estas otras herramientas, y de hecho, alguien preguntó que qué pasó con Second Life, pero aquí el doctor Torres pregunta que cómo se califica versus las que tú estás presentando. Second Life es parecido a Virvela, lo que pasa es que Virvela es un software que se orienta al trabajo remoto, Second Life, hay, pues, otros movimientos, hay otros grupos, los objetivos son diferentes, aunque yo puedo comprar un espacio en Second Life y emular cualquier universidad de Puerto Rico, Sagrado Corazón tenía uno, y se ve espectacular el pórtico en su área dentro de Second Life, y la herramienta es muy buena, pero Second Life empezó gratuito y ahora hay que pagar, a diferencia del libro que yo he compartido, en Second Life la cuenta gratuita que yo tengo está limitado, ¿verdad? Puedo entrar a unos mundos, pero es un poco difícil yo cambiarme de accesorio, cambiarme de ropa, si no conozco el mundo no puedo entrar, y en Virvela pues tengo acceso a todos los vídeos, y se comparte el link, pero Second Life es una buena alternativa, no la toqué, porque muchos la conocen, ¿no? Y quizás estas herramientas, demostrándoles que son gratuitas, pues, que son desconocidas, y pues tienen un referente adicional para que ustedes puedan explorar. Y entonces, Lemarie Vilorio nos pregunta, que si todo se puede utilizar en la laptop, y entiendo que sí, que lo indicaste. Sí, sí, el laptop, y en el teléfono móvil, la que funciona mejor, son las que trabajan en la web, que es FrameVR y LearnWrites, porque no son de software. Antonio, si puedes abrir el slide, que se vean full, en Presentation Mode, para que se vea más grande, porque se ve chiquito. Ay, perfecto. Entonces, Marisol Gutiérrez indica, pregunta, que cómo está financiada su incursión en estos mundos virtuales, que si la incursión te ayuda, pero indicaste que era todo gratuito, ¿no? Sí, aquí no, la institución educativa no invierte, son mis cuentas personales, yo las uso, participo, porque ahí se hacen actividades, ¿sabes? Estos mundos, no solamente para nosotros usarlos, la cuestión académica, aquí se ofrecen talleres, seminarios, foros educativos, se apete un montón, gratis, gente, y ahora, pues, tenemos, ¿verdad?, un poquito de, algunos, ¿verdad?, tienen un poquito más de tiempo que otros, y pueden, pues, practicar y jugar un poquito con las herramientas, ¿verdad? Pero eso depende de cada uno de nosotros, la situación en la que estamos, ¿verdad? Es particular, en mi caso, pues, dispongo de buen tiempo para jugar, explorar, experimentar, y compartir con la gente, pero, pues, sí, las limitaciones, los que son padres, hay limitaciones de los que tienen muchos cursos, no tienen tiempo, pues, lamentablemente, sí, tienen esa pequeña limitación, de no tener, disponer del tiempo para practicar y jugar con estas herramientas. Sí, iba a comentar que ya son las 4 y 5, siempre nos quedamos unos minutos extra para que se quede grabado la sección de preguntas y respuestas, y luego puedan, ¿verdad?, los que no pudieron quedarse hasta el final, pues, puedan verla en la grabación, pero recuerden, los que se tengan que ir, que nos envíen a info.arobaheads.org su nombre completo, con el nombre del webinar que participó para el certificado, y que nos den tiempito para podérselo hacer llegar. Tenemos también otra pregunta de Lisbeth Flores, que dice que si en Birbela se puede crear contenido y compartirlo, entiendo que sí, ¿verdad? Sí, es que puede generar contenido en PowerPoint, en Birbela, tú puedes tener PowerPoint, puedes tener PDF, tenerlo listo y subirlo en las salas de protección, lo mismo lo puedes hacer en la de FNR y en la de LearnRite, también nos permite subir videos de YouTube y subir multimedios, ¿sabes? No abundan, son herramientas para hacer gratis y me parecen excelentes, porque nosotros proyectamos imágenes, proyectamos videos y otros recursos, y eso fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje. También Rosa Garces pregunta que cómo puede utilizarlo para cursos prácticos de enfermería, si es posible. Pues aquí en enfermería, pues mira, los cursos que conllevan una práctica, es lo más difícil, enfermería, medicina, pero los que son más teóricos, que tienen que ver más con la parte social, la parte humana, se ajustan perfectamente para esto. obviamente todas estas simulaciones que ya tienen que ver con carreras profesionales, enfermería, manejo de emergencias, pues sí, son plataformas que hay que pagar por eso, medicina, hacer operaciones, procedimientos, protocolos, médicos, todas esas cosas conllevan unas plataformas más sofisticadas, por las que hay que pagar, ¿sabes? Esto son herramientas gratuitas que nosotros podemos usar para emular lo que hacemos en un aula, y para quizás también, que siempre los recomiendo, no quizás, para que empoderar al estudiante a que sea el que dé la conferencia, a que sea el que dé el taller, a que sea lo que lleve el debate, los modelos, los que puedan llegar a esos niveles cognitivos superiores, para eso son estas herramientas gratuitas, a mí me encantaría que pudiera haberlas ya para enfermería, que haya en estos ambientes, ¿verdad? Y uno entra, atender una emergencia, hacer los protocolos, pero son más sofisticados, realmente. Emelín Díaz, allá te pide que si puedes repetir las especificaciones del micrófono, que hablaste al principio. Sí, voy a ir al PowerPoint, para ir atrás, hay muchos micrófonos, ustedes pueden comprar este que es de base, este que es de base, pero hay unos también que son, que son los micrófonos, que ustedes ven en los programas de televisión, que es para cargarlo en la mano, pero también el tipo condensador cardioide, es lo que se recomienda, un micrófono omnidireccional, que es el audio como el de nuestras computadoras, que es omnidireccional, ahora mismo yo me puedo ir a la sala, y yo sigo hablando, y ustedes me van a escuchar, pero este tipo de micrófono cardioide condensador, lo que hace es que usted no tenga que forzar mucho la voz, y que pueda hablar más bajito, y el audio, el audio va a llegar muy bien, y se va a escuchar tipo estación de radio, tipo broadcasting, ¿verdad? Profesional, ahora micrófono, hay muchísimos modelos, muchísimas máquinas y modelos, al que yo les recomiendo, es el cardioide condensador, para que usted cree su estudio, en su cuarto, en su habitación, o en su home office. Tenemos otra pregunta, de, se me cayó, ajá, Marisa Artin, dice que gracias por exponernos a Mundo Maravilloso, y Lisset Santos, dice que, veo que usas Mac, son aplicables las apps, a otras plataformas fuera de Mac, Sí, para Windows, y para sí, para ambas, sí. Ok, R Fernández, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pregunta, ¿cómo la realidad virtual, mejora la educación, versus, la interacción, a través del video, con Zoom, o, otra de estas plataformas? Como les dije al principio, la idea no es mejorar la educación, sino nuestro esfuerzo humano para propiciar aprendizajes. Estas tecnologías realmente complementan nuestro modelo educativo, quizás en esta situación en la que tenemos un distanciamiento físico, pues le podemos sacar partida, pero realmente lo que nosotros hacemos con la herramienta, es lo que va a beneficiar el proceso de aprendizaje, y que nuestros estudiantes puedan llegar a unos niveles cognitivos, recuerden que la tecnología es una herramienta, es un complemento, no es la solución, no es el fin de la educación, delegarle el peso, resolver el problema educativo, una tecnología que es inerte. Nosotros somos los que les damos vida a la tecnología, somos los que la ponemos a trabajar, somos los que planificamos, hacemos objetivos claros, y los que buscan qué roles van a hacer dentro de estos mundos inmersivos. Esa es la idea de la educación del siglo XXI. Exacto, sí, tratar de usar la creatividad. Aquí nos pregunta Roberto González que si puede sustituir esta herramienta, una clase que comúnmente se realiza por videoconferencia. Claro que sí, ya yo lo he hecho, lo he practicado con los estudiantes, obviamente yo no doy clases, pero sí doy adiestramiento. Y el mismo funcionamiento que se da en Zoom o en Webex, lo estamos experimentando con estas herramientas, es lo mismo. Y un elemento bien importante que estoy notando, la experiencia que he dado, la participación de los estudiantes es mayor. Preguntan, hablan, comentan anécdotas, participan, y cuando, sin embargo, yo no entiendo por qué, cuando yo estoy haciendo lo mismo en el salón de clase, o en el aula o en el laboratorio, nadie pregunta, nadie comenta, nadie aporta, todo el mundo callado. Esto es como el lema, la madre del que pregunte, para irnos rápido. Pues eso yo lo veo. Sin embargo, en estos mundos inmersivos, para decir, terminamos, vámonos, es bien difícil. He tenido los estudiantes que se quieren quedar, que quieren quedar un ratito más. Te lo digo, es por la experiencia, no es verdad, no es una mera opinión. Es la experiencia que estoy experimentando con los jóvenes cuando entran en estos mundos. Quizá es porque ya conocen el aula, la entienden, y saben la dinámica que se da, y cuando entran en estos otros mundos, que saben que es una dinámica diferente, pues entonces ahí quizá más motivación, están más despiertos, esos sentidos están más abiertos, y a veces ellos se pierden un poquito, se están perdiendo en usar tecnología, mover objetos, y no en lo que el adiestrador, el profesor está dictando, está hablando, o es un mensaje que se está transmitiendo, porque el estudiante está metido en ese mundo, corriendo, girando, observando, interaccionando con los estudiantes, escribiendo en el chat, en el teléfono, y entonces ahí hay que tener, lo que se llama la gestión de la carga cognitiva, que los estudiantes no lo tienen muy bien desarrollado, y en este mundo se pueden perder. Hay otra pregunta que nos hace Katia Gil de la Madrid, que dice que qué velocidad de internet debe tener, y en esa misma línea, Lisa Hernández pregunta que si es el maestro el que tiene que tener el mejor equipo, o también el estudiante debe tener ese equipo. Sí, ambos, es por los dos lados, el educador y el estudiante. ¿Y la velocidad de internet recomendada? La velocidad de internet, pues es que eso va a variar, pero quizás un proveedor de internet, que lo que me da son 10 megas, por minuto o por segundo, es bajito, en las que son de la web, coge bien, pero en Birbela, ya es Birbela Consume, se necesita un buen ancho de banda, un buen proveedor de internet, que te permita coger Birbela, y abrir los navegadores de internet de la computadora. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo el de Liberty, mi proveedor de internet Liberty, que está corriendo 150 MPBS, megabytes por segundo, y eso me permite, pues tener una buena conectividad, y usar todo a la misma vez, con 150, no he experimentado con 10 megas, o con 50, yo creo que ya 50 puede correr bastante bien, 10 es bastante limitado, y se puede atascar, puede haber un lagging, en la transmisión, con 10 megas, y lo ideal es que sea un poco más. Tengo otra pregunta de Janet Jopis, que nos pregunta, o nos dice, que si los equipos son requisitos, como parte de los cursos, o la universidad cobra una cuota, para sustragar los gastos del equipo básico, por ejemplo, la cámara, para el teléfono, y para poder entrar a la sala virtual. Pues, miren, si la universidad logra, tener propuestas, los grants, compren el equipo, compren el equipo, y vayamos entrando en estos mundos inmersivos, yo lo estoy ahora haciendo por mi cuenta, tengo mi máscara, tengo el micrófono, todo lo que está ahí, lo tengo, y lo estoy haciendo, de mi propio dinero, porque yo quiero moverme, y adelantarme al siglo XXI, yo no voy a esperar que la universidad compre el equipo, para yo aprender cómo usarlo, yo me estoy moviendo por mi cuenta, ¿sabes? Yo, me tengo que ir creando las condiciones, para moverme hacia el futuro, yo no voy a esperar que el sistema educativo, compre el equipo, para entonces yo empezar a aprender, realmente, esa no es mi mentalidad, así que, mientras ustedes puedan ir avanzando, y puedan ir, poquito a poco, adquiriendo los equipos, por su propia cuenta, háganlo, el futuro del empleo, está en esta tecnología, en la educación, en la distancia, aquí van a estar las ofertas de empleo, nosotros nos vamos a convertir en geek educadores, que somos educadores, de la economía geek, que ya no solamente trabajaremos, para una institución, vamos a trabajar para un montón de organismos, para diferentes universidades, para diferentes escuelas, aquí, lo sabio es, tener el conocimiento, el alfabetismo digital, y el conocimiento tecnológico, para por nuestra propia cuenta, aprenderlo a usar, y entrarnos en esos mundos, y beneficiarnos de todas las ofertas, que está ocurriendo. Daniel Álvarez nos pregunta, que si los estudiantes, pueden ver la presentación, aunque no tengan todo el equipo virtual. Sí, porque de hecho, las últimas dos herramientas, son de web, hasta del teléfono, las presentaciones, ya vi la presentación, nuestro caso ahora, nosotros no tenemos el equipo, y pudimos verlo, así que. Y lo pudimos ver, exacto, porque ya con el navegador de internet, de Chrome, que uso mucho, Firefox y Google Chrome, para nada estoy usando Explorer, tampoco estoy usando, este, el primary de la Magno, no me gusta mucho, porque la mayoría de estos programas, vienen para exacto, para Firefox, y Google Chrome. Entonces, Carmen Valencia, dice que si el estudiante, tendría que tener un equipo muy bueno, o sea, costoso, para el uso de estas herramientas, por el gasto que, estaba mencionando antes. Sí, en el caso de Virvela, sí, se requiere un buen equipo, y buena conectividad de internet, pero en el caso, de LearnBright, y de, ay, se me olvida la otra, se me olvida los nombres. y de la tecnología, y de la tecnología, y de la tecnología, las tres, donde web, navegan bien, en el navegador de los teléfonos, y de las tablets, Virvela es un software, y corre en computadora, no está corriendo en dispositivos móviles. Sí, que no es mobile compatible. Yadmint Lavausa, ya estamos acabando con las preguntas, nos dice, nos pregunta, un ejemplo concreto, del uso de Virvela, para cubrir una lección, que si se ofrecen opciones. En Virvela, no hay límites, realmente. Ustedes pueden dar la lección, de cualquier clase. Lo ideal aquí, es, yo siempre lo he dicho, lo mencioné ya, vamos a darle ese rol, protagónico, de aprendizaje, del estudiante. Yo utilizaría como docente, yo lo utilizaría más, para que los estudiantes, sean los que hacen, sus conferencias, de los talleres, inviten recursos externos, sea deportivos, o de otros países, porque no van a gastar dinero. Ya lo hicimos, en el congreso, ¿sabes? No hay límites en Virvela, para nosotros, hacer un foro educativo, un congreso, una exhibición, todo este tipo de actividades, que nosotros podemos hacer, a nivel educativo, porque no hay límites, Virvela, todas las materias, de enseñanza, en la universidad, al igual que las otras herramientas, es ahora, pues, tener un poquito, de creatividad, en qué espacios, virtuales, creamos, para, y con qué uso, y qué propósito, y objetivos, podemos ir, trabajando, para desarrollar. Muy bien, entonces, Mayra Soto, otros han preguntado, los nombres de las aplicaciones, pero fue antes, de que pusieras el slide, así que entiendo, que lo vieron, anyway, se va a compartir, la presentación, Mayra Soto pregunta, herramientas, de virtual, de realidad virtual, dirigidas, que sean herramientas, dirigidas, a estudiantes, de kinder a 12, de realidad virtual, entiendo que, todas aplican, ¿no? Sí, encontré, fíjate, y no las puse aquí, porque pues, como estoy un poquito, más orientado, a la educación superior, pero, hay herramientas, de realidad virtual, en el contexto, elemental, así, y no les anote, los nombres, porque me hubiera gustado, anotarlos, pero, no sé, cómo hacer, ¿verdad? Para que, los maestros, la utilicen, porque son herramientas, también de web, no hay que instalar software, y cogen, bastante bien, pero sí existen, o sea, que en Google, en Google, la pueden poner, realidad virtual, para K to 12, me imagino que así pueden, existen, existen, y, y si es para habilidades, de matemáticas, desde habilidades básicas, idiomas, hay bastante, historia, arte, hay, hay muchos entornos virtuales, que son gratuitos, y que son exclusivamente, para el nivel elemental, que son, ¿y las conseguiste, Antonio, poniendo en Google, ¿cómo las conseguiste, para que las personas, puedan hacer la búsqueda, ellos? Builder, Builder, Tools, Virtual Reality, Virtual Reality, Tools, K to 12, K to 12, me imagino, de Tools, ok, sí, sí, Tools, ok, pues ya saben, entonces, tenemos otra pregunta, ya creo que ya habíamos hablado, de los laboratorios, en las clases de ciencias naturales, está la pregunta Janet, y también Hilda Burgos pregunta, ¿alguna plataforma, para enseñar intervenciones psicológicas? Pues, mira, Virbela, hay oficinas, que son privadas, y, bueno, son públicas, son abiertas, pero tan pronto, yo entre, pues ya la hago privada, y yo pudiera, sugerir, una reunión privada, con, con un paciente, o con alguien, al igual que las otras, todas herramientas, de, de FrameVR, y de LearnRite, que yo puedo crear entornos, porque solamente, el que tenga el link, es el que accede, y puedo, en LearnRite, y en Frame, hay espacios, para grupos más pequeños, yo hice esos auditorios, grandes, para simular, ambientes, de muchas personas, pero, hay oficinas, pequeñitas, espacios para atender, poquitas personas, tres, cuatro, uno, y, y son herramientas, posibles, además de lo que yo, ustedes conocen, de Zoom, o Webex, que también, por ahí, ustedes pueden, entonces, crear un, un espacio cerrado, para atender personas, en específico. Perfecto, hay otra pregunta, al ancho de banda, que ya contestaste, y Rosa Garces, pregunta, ¿cuánto tiempo, puede tomar el diseño, de un espacio virtual? Si nos puede dar, un estimado, más o menos pasado. De dominio, que ustedes tengan, de la plataforma, para qué es este botón, para qué es esta función, de manera exploratoria, yo me he tardado horas, horas y días, porque, por ejemplo, en FrameVR, por no ver videos, porque hay muchos videos, ya, tutoriales, como yo, pues, me pongo a descubrir, pues, creé unos mutuos, y los pobres, sin querer queriendo, y volver a empezar, y volver a montar, pues, empezar con el cero, ¿qué pasa? Que ya la segunda, y la tercera vez, montar es más rápido, porque ya sabes, cuáles son las herramientas, que puedes crear. Sí, que es cuestión de explorar. Exacto, a medida que tengas, mientras dominio tenga, ¿verdad? Tecnológico, es más rápido, tú montas tu espacio. Ok, ya estamos terminando, ahí, Oscar Pérez pregunta, ¿qué plataformas conoce, para la experiencia virtual, en experimentos de biología, si alguna? Y, Nilda pregunta, si existen trials, para utilizar estas herramientas. Bueno, ahora mismo, estas están gratuitas, así que no hay trial, ustedes las pueden usar, y busquen en Google, el nombre, ustedes escriben, leen rights, y rapidito le aparece la herramienta, al igual que Vtime, pero Vtime, es para buscarla en el teléfono, porque es una aplicación móvil, y Vframe, está en Google también, y la pueden conseguir, y Virvela, ¿sabes? Todos están accesibles, desde Virvela. Yo les recomendaría, que si encuentran videos, los vean, para que vean, cómo es que se manejan, se crean objetos, Virvela es más fácil, es más llevadero, porque ya Virvela, el mundo está creado, pero leen rights y frames, son mundos, escenarios, que están vacíos, y tú los vas llenando, con fotos, con videos, crea, vas agregando objetos, y vas dándole vida a tu, a tu entorno, y Virvela no hay que hacer nada, simplemente, tener ya los links, y el PowerPoint para subir. Está acabando ya. Hay otra pregunta, disculpen, que es que me entré una llamada, está, que ya hablamos de lo de enfermería, que, Natalie Negrón pregunta, ¿cómo se pueden conectar las plataformas de videollamadas a las plataformas de realidad virtual, si es posible? Ajá, repíteme, por favor, ¿cuál es la? ¿cómo se pueden conectar las plataformas de videollamadas a las plataformas de realidad virtual? Si se puede. Si se puede, las plataformas de videollamadas como Zoom y Webex, ambas plataformas tienen lo que se llama el sharing, al igual que Blackboard Collaborate, es lo mismo, tú compartes la pantalla y abres la aplicación, el programa, o el navegador de internet que tú quieres compartir para verlo, eso fue lo que yo hice hoy, así que esto mismo que lo hice aquí en Blackboard Collaborate, yo lo he hecho en Zoom y lo he hecho en Blackboard Big Club Button, lo he hecho en Blackboard Ultra, todas estas plataformas se pueden. Ok, lo demás, dándole las gracias, si pueden escribir los nombres de las herramientas que ya enseñaron el slide, y ya lo puso, Erwin dice, saludos con esta modalidad de la realidad virtual, está interesante, y sé que vino para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mi preocupación es la siguiente, usted mencionó a principios de la presentación sobre la conexión de internet, la pregunta es la siguiente, ¿cómo la facultad y las instituciones académicas trabajarán con las limitaciones del internet de los estudiantes en sus casas utilizando esta tecnología de realidad virtual? Pues, bueno, aquí, aquí ahora mismo la situación en la que estamos, es difícil porque los estudiantes muchos, pues, no tienen, o sea, tenemos casos de que hay una computadora portátil para tres hermanos universitarios, imagínese la carga académica en cada curso para tres hermanos que lo que usan es una computadora, así que este tipo de herramienta, pues, requiere instalación, requiere tiempo, hay casos, hay tantos casos particulares y está el estudiante que solamente tiene el teléfono para hacer todas las tareas y todas las asignaciones y entonces esto es como un peso para muchos de ellos, ¿verdad? cualquiera de esta herramienta, quizás no las de web, pero las de software, este, es un fin de verdad la realidad circunstancial de cada uno de los estudiantes y también nosotros los profesores, nosotros, hay que tomar eso en consideración, quizás cuando esto termine y se, ¿verdad? podamos ir ya entrando a la universidad y podamos, y que los estudiantes puedan ir recibiendo la ayuda económica que se supone que reciban a través del gobierno federal para precisamente comprar los equipos y materiales o lo que necesiten, no solamente tecnología, ¿verdad? pero cualquier material de libro o material de lápiz, de polígrafo y esas cosas, pues sí, se puede usar y los que puedan comprar una computadora, pues bienvenido, mejor, porque realmente la educación en línea es lo que va a llegar para quedarse, realmente, la nueva normalidad es esta realidad educativa de la inteligencia artificial, del blockchain, de la internet de las cosas, de la realidad aumentada, la realidad virtual, el deep learning, todo esto es lo que va a llegar ahora al campo educativo y las mejores ofertas laborales van a moverse hacia esta dimensión, ¿sabes? Tenemos, tanto estudiantes como profesores, tenemos que movernos a esta dimensión, por eso yo lo estoy haciendo por mi propio interés, yo no voy a esperar que el sistema educativo se mueva para yo moverme, tenemos que tomar esa iniciativa nosotros, por nuestra propia cuenta, esa es la mejor recomendación que le doy a los profesores que están aquí y a los mismos estudiantes, si compren su equipo tecnológico, porque esta va a ser esta, ya no va a ser tanto la educación presencial, tenemos que prepararnos para esta nueva norma, esa es la realidad. En ese sentido, Janice difiere un poco, Janice Pagán dice que sé que son herramientas muy atractivas para los estudiantes y esto fomenta el aprendizaje, ya que les ayuda a conectarse por lo innovador, pero que no le ve mayor aportación a la educación que no sea crear mayor interés en los estudiantes, casi nada. No veo que se incluya algo nuevo que no tenemos actualmente, que no sea los avatar y los ambientes virtuales. Recuerdo, sí, la profesora tiene razón, la idea no es sustituir el aula física ya para dar toda la clase por estas tecnologías, estos son técnicas, estrategias o metodologías diferentes que nosotros podemos hacer para hacer la clase diferente, un poquito más que sea motivadora y que la clase sea diferente a lo que se hace en el aula y que podamos utilizar otras metodologías fuera de las cuatro paredes del aula, ¿sabes? un cumplimiento. El mensaje no es vamos a cambiar por esto, vamos a cambiar lo que tenemos. Ahora, es una nueva norma, va a ser la norma, lamentablemente no ocurre o no, las clases se van a dar online, ya sea por Zoom, ya sea por Moodle, ya sea por Blackboard, la educación se va a mover a ese ambiente. ¿por qué? Y porque estas pandemias, de hecho, se habla de brotes, rebrotes que van a haber en el futuro, que volvamos a tener que volver a hacer cuarentena de uno o dos meses para bajar los niveles de contagio, o sea, el que nosotros volvamos en diciembre o en noviembre a la universidad no significa que la pandemia terminó, ¿por qué? Porque una vez salgamos todos a la calle, el brote va a volver a aumentar y vamos a tener que, por eso se habla de que la nueva norma es la educación a distancia, aunque nos guste o no, lamentablemente, están las situaciones de los temblores, están las situaciones de los huracanes, están las manifestaciones sociales, los movimientos políticos, la gente se tira a la calle, entonces afecta la educación, manifestaciones estudiantiles, manifestaciones de trabajadores, pues todo eso nos va a mover a que sigamos llevando la educación en esta modalidad, ¿sabes? Yo no puedo esperar a que mi norma y mi comodidad de dar clases todos los días en el salón, eso va a volver, esa no es la normalidad que se va a esperar de ahora en adelante y no lo digo yo, eso sale en muchísimas lecturas médicas, lecturas de economía, lecturas políticas, esta es la realidad por la que nos estamos enfrentando ahora y el cambio climático es uno de los elementos que está proporcionando esto, que la educación se mueva ahora más en línea que profesional. Antonio, Nidia Prats pregunta que si lo podemos compartir por correo electrónico, le comenté al principio que no, lo que nosotros compartimos por correo electrónico es el enlace a los webinars, todo el mundo puede entrar en ese, en el enlace que donde mismo se registran, ahí va a estar la grabación y la presentación, ok, este, no, por email lo único que se comparte es el enlace para que puedan conectarse, así que todo va a estar en el website de heads.org. Déjame ver si hay alguno, Roberto González, esta es la última, pregunta que si es recomendable utilizar estas herramientas con estudiantes de nivel elemental y educación especial. Bueno, sí, se pueden, claro que se pueden usar, aquí el detalle es cómo les facilitamos a esta tecnología a los niños y a los estudiantes que tienen condiciones médicas o condiciones de salud o de capacidades, creo que esto debe ser ahora un proceso que cuando empezamos a abordar a la presencialidad en el contexto educativo es un proceso que hay que planificarlo bien, ¿sabe? Esto no es vamos a comprar computadora y vamos a soltárselo a los maestros y a los estudiantes y nos limpiamos las manos, tiene que haber un plan detrás de esta inversión tecnológica, tiene que haber un contrato social con los padres, decirles cómo es el uso de esta tecnología, qué deben monitorear en el uso de sus hijos cuando usen esta tecnología para darle seguimiento al plan de estudios, ¿sabe? Esto va más allá de una simple entrega de tecnología, maestros estudiantes y a los padres y a Dios que repartas suerte, ¿sabe? Tiene que haber una buena planificación, tienen que haber... De hecho, Jacqueline López pregunta que dónde se pueden adiestrar más. Ah, creo que es la última. Pues aquí, bueno, ya tenemos aquí la pregunta es una alternativa que ustedes pueden ir poco a poco considerando para hacer este tipo de seminarios y talleres más recurrentes para el futuro y así preparar a los docentes. Y una última, que siguen escribiendo que Birbela tiene escenarios para bibliotecarios, lo demás son gracias, gracias por los recursos, muy interesantes, que tiene algo para bibliotecarios. Bueno, acuérdate que Birbela es un entorno de trabajo para trabajar de manera remota. Ahora bien, Birbela tiene laboratorios o son unos escritorios con computadoras y ahí se dan talleres. Birbela no es, ¿verdad? Como decir así, es un mundo tipo biblioteca donde hay recursos digitales para buscar y acceder. Birbela es un ambiente más de trabajo, lo que pasa es que muchas empresas y algunas universidades usan los espacios abiertos para ir poco a poco haciendo su clase, ¿verdad? Su conferencia, adiestramiento, las compañías lo usan para eso mismo, esos training y adiestramiento de las empresas, lo están haciendo para el trabajo, pueden trabajar de manera remota. Yo creo que ahora nuestras universidades, y lo digo sinceramente, el recurso humano de cada universidad tiene que preparar un plan de adiestramiento para el trabajo remoto de ahora en adelante, facultar lo mismo, todo lo que tiene que ver con administración, con asistencia económica, admisiones, recaudaciones, pagaduría, todas esas oficinas administrativas tienen que ser adiestradas para trabajar de manera virtual, porque esto se va a repetir y la universidad tiene que entonces cambiar, sobre todo la UPR que tiene una plataforma vieja que no permite que nosotros podamos trabajar de manera remota con las pantallas y los sistemas administrativos que son arcaicos de los años 90 en la UPR. No sé cómo estén las privadas, en ese tipo de infraestructura tecnológica donde los empleados puedan hacer admisión, llenar becas, servicios médicos, hacerlo del plan media, esas cosas, todos esos procesos administrativos para admitir a un estudiante, además del proceso administrativo para pagar la matrícula y escoger los cursos en el cart, en el carrito digital y hacer los pagos, todas esas cosas que conllevan plataformas sofisticadas y que se paguen a través de PayPay o una tarjeta de crédito, ¿bien? Así que todo depende de la estructura tecnológica de la universidad, pero sinceramente la universidad que no se mueva a esto, que no planifique para la educación del futuro, mejor, mi recomendación es que vaya planificando para cerrar. Excelente, hay otra, ¿verdad?, preguntas más, pero creo que ya se han contestado la mayoría, así que muchas gracias por el tiempo, no queremos verla abusar, habíamos dicho de tres a cuatro y ya son las cuatro y treinta y nueve, vemos que todavía sigue gente ahí, los esperamos el miércoles que viene en el taller con la vicepresidenta de Middle State y la directora ejecutiva de instituciones postsecundarias aquí en Puerto Rico, gracias Antonio nuevamente por tan excelente tema, luego podemos coordinar más, no sé si en verano estemos disponibles, pero dependiendo de lo que pase, si regresamos o no, pues entonces para el semestre que viene con mucho gusto estaremos activos nuevamente, así que nada, nos mantenemos en contacto y gracias a todos, si tienen alguna duda o pregunta, como les dije, ya para, venimos hasta el lunes para subir la presentación que Antonio nos pase el llegar y la grabación para que puedan tenerla y cualquier cosa pues nos dejan saber que con mucho gusto pues no, ¿verdad? Le hacemos llegar sus preguntas a Antonio, pero los invitamos, ¿verdad? Que entren y exploren, hay muchos tutoriales ya en YouTube de cómo utilizar esto, o sea, hay muchas formas de adiestrarse gratuitamente y empezar a explorar ahora, ¿verdad? Que tenemos un poco de tiempo. ¿Alguna última palabra, Antonio, antes de cerrar? Pues mira, todavía hay 100 personas aquí, gracias, porque por lo general la gente se va, ¿no? Ya la hora se va y gracias a todos los compañeros que siguen conectados y gracias a ti y a Yelixa por esta oportunidad y me imagino que, como te dije, salimos con más preguntas que con respuestas, estamos explorando todo en esta dimensión, ¿sabes? Yo no tengo todas las respuestas, hay muchas cosas que el sistema necesita, que nosotros necesitemos, pero mira, estas herramientas son las básicas, son las sencillas que hay dentro de este mundo de realidad virtual. Explórenlas ustedes con sus familiares, con sus personas conocidas, jueguen con ellas y poco a poco les sacan la ventaja educativa que les pueden conseguir realmente, porque yo no sé cómo enseñar matemáticas, yo no sé cómo enseñar biología, yo no sé cómo enseñar biología aquí, pero ustedes entren, denle esa experiencia, teoricemos nuestra propia práctica nosotros mismos, la mejor recomendación que les doy para que podamos sacarle provecho a esta tecnología. Eso es así, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, los que tengan estudiantes, por favor, ayúdennos a compartir la promoción del evento que tenemos mañana, simplemente se registran en el Next Events, en nuestro website, para que les llegue el enlace por Zoom, tenemos capacidad hasta 500 participantes en vivo, así que por favor, vamos a tener un excelente recurso, el doctor Joe Díaz, y el miércoles, como les dije, pues los esperamos a las 3 de la tarde en el webinar que tenemos para la semana que viene. Si podemos coordinar otros más durante, ¿verdad?, lo que queda este mes y junio, pues les estaremos informando, ya que tenemos sus e-mails en nuestra base de datos, siempre enviamos cada vez que coordinamos uno nuevo, un tema nuevo, y para los certificados, vuelvo y repito, a los que no le haya llegado, envíenos e-mails de cuáles son los que les faltan, y a los que interesen el certificado de este webinar, no es obligado, ¿verdad?, es al que le interese, puede enviar un e-mail a info.heds.org con el nombre completo y el título del webinar. Muchas gracias a todos, manténganse en su casa para evitar contagiarse y que tengan excelente fin de semana de madres, felicidades a todas las madres y gracias por su atención y por su apoyo, que tengan excelente tarde. Gracias.